AF Medios presenta Reporte de Noticias Seguido de España con 130.759 Italia con 128.948 Alemania con 95.391 China con 83.005 Francia con 69.607 Irán 58.226 Y Reino Unido 47.810 En México, los casos ascienden a 2.143 Y los decesos a 94 Mientras que Colima permanece tan solo con 4 casos confirmados De los cuales 2 ya han sido dados de alta Cabe destacar que Tedros Adhanom Ghebreyes Sustitular de la Organización Mundial de la Salud Consideró que el uso de mascarillas debe ser prioritario Para los trabajadores de la salud Y no deben usarse como medida generalizada en la población Ya que podría agravarse la escasez La Confederación Patronal de la República Mexicana Emitió un comunicado donde expone su inconformidad Ante la falta de acciones para la reactivación económica del país Por parte del Gobierno de México Coparmex consideró que no existen medidas claras En el Plan de Reactivación Económica Presentado el pasado domingo 5 de abril Por el presidente Andrés Manuel López Obrador En el marco de su tercer informe trimestral Los empresarios consideraron Que fueron ignoradas las propuestas Que el sector empresarial le entregó hace un mes Previo a la suspensión de actividades económicas Por la pandemia del COVID-19 Donde se planteaba, entre otras cosas Que el empleador, trabajador y gobierno federal Aportarán una parte del salario final Y con ello evitar despidos O cierres definitivos de empresas El titular de la Secretaría de Fomento Económico de Colima Walter Oldenburgo Choa Dio a conocer que en esta semana Se darán a conocer los tres ámbitos de apoyo económico Ante el COVID-19 En un primer término se buscó ofrecer A la micro y pequeña empresa Créditos con montos que puedan ir de los 50 mil pesos A 250 mil pesos Con cierta flexibilidad para poder adquirirlos Además buscan otros montos Junto con la banca de primer nivel Y nacional financiera Que van de 300 mil a 3 millones de pesos También están por firmar un convenio de gobierno Entre el Estado y fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura En el cual los empresarios pueden acceder A montos desde 1 hasta 8 millones de pesos Blanca Jiménez Cisneros Directora de la Comisión Nacional del Agua Garantizó que mantendrán la seguridad alimentaria Así como el suministro de agua En ciudades y comunidades rurales del país En medio del estado de emergencia sanitaria Por COVID-19 La titular de Conagua explicó a AF Medios Que en situaciones como esta Se tiene que hacer uso de donde haya agua Y la prioridad es el suministro a la población Aclaró que no se contrapone El abastecimiento de agua para cultivos agrícolas Con el suministro de agua potable para la población Aunque ésta haya incrementado Entre 20 y 30% en general Y hasta un 50% en zonas con altas temperaturas El peso inició la sesión Con una depreciación de 0.29% O 7.3 centavos Cotizando alrededor de los 25 pesos por dólar Sin embargo, llegó al máximo histórico de 25 pesos con 78 centavos De acuerdo a Banco Base El peso mexicano se coloca como la segunda divisa más depreciada En la canasta de principales cruces Después del yen japonés Debido principalmente a la decisión del Ejecutivo en México De no presentar un plan de medidas contracíclicas Que incluya el apoyo a empresas Como el aplazamiento de impuestos Y por la ausencia de medidas Para evitar la pérdida de empleos Ante la crisis del coronavirus Lo que probablemente derivará en una pérdida masiva de empleos Y una caída prolongada del consumo La condición del primer ministro de Inglaterra Boris Johnson Ha empeorado desde que fue hospitalizado Con síntomas persistentes de COVID-19 Y fue trasladado a cuidados intensivos Dijo el lunes un comunicado de su despacho En el 10 Downtown Street El primer ministro le ha pedido Al secretario de Relaciones Exteriores Dominic Rapp Quien es el primer secretario de Estado Que lo sustituya cuando sea necesario El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Confirmó SARS-CoV-2 El virus que causa COVID-19 en humanos En un tigre en un zoológico de Nueva York Al que se le tomaron muestras Después de que varios leones y tigres en el zoológico Mostraran síntomas de enfermedad respiratoria Los funcionarios de salud pública Creen que estos grandes felinos Se enfermaron después de haber estado expuestos A un empleado del zoológico Que estaba eliminando virus activamente El Laboratorio Nacional dio a conocer Que cualquier persona enferma de COVID-19 Debe restringir el contacto con animales Por precaución Incluidas las mascotas Durante su enfermedad Tal como lo haría con otras personas Dale me gusta, comparte Y suscríbete a nuestro canal